Música 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 Bueno pues señoras y señores Música Música Señoras y señores, muy buenas noches Por coche y producto Música 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 El cartel tal y como estaba, pues sometido para toda la banda que ya comienza a hacer el favor de estar esta noche especial con nosotros. De verdad, le mandamos un saludo especial por conticonducto del RU de los Unidos de México. En esta ocasión, donde vamos a iniciar, por supuesto, únicamente estamos ya en lo que es el show check para la gente que nada más sea menos. Ya comienza a estar con nosotros, por supuesto. Y vamos a darle paso a los amigos de El Saludo Sonoránico para hacer su show check en esta noche especial. Y vamos a darle paso a los amigos de El Saludo Sonoránico.